Todos los días pagamos impuestos, con las retenciones del IRPF, con el consumo pagando el IVA, con los impuestos especiales. El Estado recauda directamente a la mayoría y después los devuelve a las autonomías para pagar las competencias que tienen transferidas, como son la educación, sanidad, bienestar social, vivienda, medio ambiente, promoción económica, innovación, políticas de ocupación. A los valencianos y a las valencianas solo se nos devuelve una parte de lo que aportamos, aunque somos una autonomía con la renta per cápita 12 puntos inferior a la media. Somos el territorio peor financiado. Desde 2002 estamos infrafinanciadas, lo que quiere decir que hemos dejado de ingresar, según los expertos, 15.239 millones de euros. Eso implica tener unos peores servicios y arrastrar una deuda que hace inviable el autogobierno. Es hora de pedir un trato justo.